Mi nombre es Jenny Alejandra Sánchez Jaime y les voy a dar a conocer junto al semillero CEA nuestro trabajo de investigación, el cual trata de un plan de capacitación en administración y contabilidad financiera para pequeños y medianos productores de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, que permita el fortalecimiento para la toma de decisiones de los sistemas de producción. Introducción, en los municipios que conforman la comúnmente denominada provincia de Ocaña habitan alrededor de 257.376 personas, según el DANE 2018, de las cuales el 22,9% de la población se encuentra en el sector rural y en los centros poblados. La base de la economía principalmente depende del sector agrícola, con diversidad de pisos térmicos, generando una variedad de la zona agroecológica para el desarrollo de diferentes sistemas productivos agropecuarios. Se destacan los cultivos, los cuales tienen que ver con el cacao, el café, la palma, los frutales, los cultivos, los que tienen que ver con los transitorios, los cuales son la cebolla, el fríjol, el maíz, el tomate, el pepino, el pimentón, la alberja, los ajíes, entre otros. Y en el sector pecuario, la cual se destaca la ganadería bovina, la cual tiene un doble propósito, puesto que es, sirve para carne y para leche, la avicultura y la piscicultura, según a sus municipios, Ocaña y el sur de Cesar, en el año 2018. En cuanto al planteamiento del problema, en las zonas rurales de Ocaña y el Catatumbo, la economía se caracteriza por contar con un potencial alto en productores agropecuarios, siendo esto la base fundamental del desarrollo económico de la región, razón por la cual surge por parte del programa de administración financiera de la sede Ocaña, a través del semillero Cesar, fortalecer todo lo que tiene que ver con los conocimientos en aspectos administrativos y financieros de los productores de la región, con el propósito de apoyar el tejido empresarial en los sistemas de producción agropecuarios de Ocaña y de todo lo que tiene que ver con la zona del Catatumbo. Por lo cual, se formula la pregunta, ¿es necesario capacitar en administración y contabilidad financiera a los pequeños y medianos productores de Ocaña y de la zona del Catatumbo para la toma de decisiones y mejoramiento en los sistemas de producción? A lo que justificamos el problema con responder a las necesidades de la actual economía debe ser un reto que se asume de todos los aspectos económicos. Es por esto que se busca diseñar estrategias las cuales permitan un fortalecimiento de las empresas agropecuarias. Diseñar un programa de capacitación en los sistemas de producción agropecuario que hacen parte de la provincia de Ocaña y de la zona del Catatumbo se convierte en una iniciativa para la reactivación económica que permita disminuir un poco el riesgo financiero, los índices de desempleo en la región, buscando con nuevas oportunidades en el mercado, tomando decisiones administrativas más eficientes y, claro, aportando al mejoramiento y una mejor calidad de vida para los productores y familias de estos productores. Como objetivo general nos planteamos elaborar un plan de capacitación en administración y contabilidad financiera para los pequeños y medianos productores de Ocaña y de la zona del Catatumbo, que permita fortalecer la toma de decisiones de los sistemas de producción. Objetivos específicos, los cuales se encierran en el objetivo general para el principal cumplimiento de este. Como primero, tenemos que diagnosticar necesidades en temas de contabilidad básica y finanzas de los pequeños y medianos productores de Ocaña y de la zona del Catatumbo. Como segundo objetivo, tenemos que diseñar un programa de capacitación que fortalezca las debilidades de las agriculturas en temas de administración y contabilidad básica. Tercero, implementar el programa de capacitación a los agricultores interesados en el fortalecimiento de aspectos administrativos y financieros de Ocaña y de la zona del Catatumbo. Cabe recalcar que este es un trabajo en el cual se encuentra en desarrollo, puesto que solo se ha desarrollado el primer objetivo específico. En cuanto al diseño metodológico, el tipo de investigación para analizar el fenómeno de estudio será descriptivo, ya que de acuerdo a Bernal 2010, este busca comprender la situación actual del objetivo de estudios, identificando las necesidades en capacitación en aspectos administrativos y financieros, los cuales tienen los productores de Ocaña y de la zona del Catatumbo. En cuanto al enfoque metodológico, la investigación se ampara bajo el enfoque metodológico mixto, el cual es colectivo, ya que de acuerdo a Hernández C. Amperi, él propone que éste pretende reconocer la realidad del manejo en aspectos administrativos económicos y financieros de los productores agropecuarios de Ocaña y de la zona del Catatumbo. Por otra parte, el enfoque cualitativo, ya que de acuerdo a Vega 2014, se fundamenta con medición del contexto analizado. El presente estudio procesará la información obtenida a través de tablas que permitan comprender poco más los aspectos que se quieren tratar. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección, se realizó una encuesta por Google, el cual se realizó a 48 productores agropecuarios de Ocaña y de la zona del Catatumbo, a lo que se logró llegar con el apoyo de la comunidad académica de la Fundación de Estudios Superiores de Compa Norte, la Universidad Francisco de Paula Santander y el programa de Sotecnia. De los 48 encuestados, indicaron que sus predios quedan ubicados en las veredas las cuales corresponden a Buenavista, Chirigua, Guayabal, Samaritana, San Pablo, El B, La Vereda, Piedecuesta, Capitán Largo, Miracotes, La Ceiba, La Rinconada, Caño Alonso. En cuanto a los resultados obtenidos, se pudo constatar que a la pregunta si la actividad principal del sistema de producción es pecuaria, es decir, ganadería o relacionado con el don de producción animal, los encuestados contestaron el 75%, los cuales indicaron que su actividad principal hace parte del sector pecuario. Y el otro 25% no manifestó que su producción es agrícola. En cuanto a la pregunta en qué aspecto les gustaría más capacitarse, ellos manifestaron en aspectos como lo fueron la economía, ya que pueden hacer un análisis de la situación económica en la que se encuentra su entorno, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Lo cual es de los 48 productores, 45 nos contestaron que querían este aspecto que se capacitara, es decir, un 94% de los encuestados. A la pregunta en qué otros aspectos les gustaría capacitarse, los encuestados manifestaron el poder de adquirir conocimientos en cuanto al manejo productivo en un 100%, exportación de productos agrícolas, todo lo que tiene que ver con logística para un adecuado manejo, transporte de productos, conocimiento para el manejo de nuevos mercados agropecuarios, producción sostenible. En cuanto a las conclusiones, la economía de la región de Ocaña y la zona del Catatumbo está fundamentada en la producción agropecuaria. Por esta razón, este estudio pretende reconocer desde los aspectos administrativos y financieros qué necesidades tienen los productores de la zona, con el propósito de fortalecer las unidades productivas con estrategia que nace en el semillero SEAR del programa de administración financiera de la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte Ocaña, buscando aportar el desarrollo económico de la región. El estudio también llevó a conocer que el 75% de la producción principal de los productores encuestados es pecuario, mostrando mayor participación en la producción de bovinos de leche, bovinos de carne, todo lo que tiene que ver con la producción avícola, porcina. Por otra parte, fue de gran importancia reconocer en qué aspecto los productores encuestados manifiestan tener mayor interés de practicar en procesos de capacitación, como lo son. Lo que tiene que ver con logística, marketing, propuesta de valor, exportación, lo que lleva al semillero SEAR continuar trabajando en una segunda etapa de la investigación en cuanto al diseño del plan de capacitación. Aquí observamos las referencias bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.